Para todos los que quieren saber qué tal está la nueva colaboración que hizo Tarte con Lele Pons y son súper fanáticas de esta chica, el día de hoy yo les tengo la reseña. Hola mis chicas, bienvenidas una vez más a su canal. Muchísimas gracias por estar aquí. Y ya saben, como todo el tiempo, les pido que por favor se suscriban al canal y activen la campanita para que mi tío YouTube les avise cuando subo un video nuevo. Les tengo hambre. ¿Son qué? Son las 11 de la mañana y tengo hambre. Muy rara vez me da hambre a esta hora, pero hoy tengo hambre. Ni modo. ¡Keto, keto ven a mí! ¡Keto, ven a mí! Les estaba ganando muy keto. Oigan chicas, pues nada, el día de hoy les tengo la reseña de la nueva colaboración que hizo Lele Pons con Tarte. La colaboración incluye una paletita de sombras, un labial y unas pestañitas, que obviamente todo lo vamos a estar utilizando en este tutorial maquillaje paso a paso. ¡Y yes, suples! ¿Cómo le iré a poner a este video? ¿Ustedes saben la fría que es ponerle un título a los videos? ¡Híjole! Las que son YouTubers me pueden entender. Es muy difícil. Vamos a empezar con la paletita, chicas, que ella le llamó, déjenme les digo, se llama Ojos & Cheek Palette. ¿Por qué? Porque con la paleta te puedes maquillar tus mejillas, tus ojos y además trae un iluminador. Cuenta con 9 tonalidades y es una combinación de mates con shimmer. Además, les digo, trae como un rubor y trae un iluminador. La paleta, chicas, tiene un costo de $35 dólares, lo cual, ¡uh! ¡$35 dólares! La paleta se mira muy bien. Así de primera instancia se mira bastante, bastante bien. Me gusta el diseño, es de mármol, trae tonalidades moraditas. Aquí en el espejo, porque trae un espejo de buen tamaño, dice Make Them Celoso. Celoso es su nueva canción, si no me equivoco. Y en la parte de abajo dice Lele Pons por Tarte. La paleta se mira muy, muy linda, pero ustedes ya saben, aquí no importa qué tan linda se mire por fuera. Lo importante es que funcione lo que viene adentro. A continuación, chicas, las voy a dejar con los swatches de cada uno de las tonalidades para que le pongan atención. Vamos a empezar por piña colada. ¡Wow! Está muy bonito. Luego, Lelita. No sé en qué se inspiró en los nombres, chicas. Boo Boo Cakes es este... ¡Oh, wow! Está muy cremosito, chicas. Vamos a ver qué tal funciona. Luego tenemos Miami, que es este dorado. ¡Oh, está preciosa! Luego tenemos Loca, que es el nombre de su canción. Luego tenemos Loca, que es este café mate totalmente. Luego tenemos Venezuela, que la representa totalmente a ella. Ella es una chica de Venezuela. Tenemos Hibiscus, que significa Jamaica. ¡Qué bonito está ese! Luego tenemos Cabo, que es este color, que no es negro, pero tampoco es café. Y nos viene a dar la posibilidad de ahumar. Bueno, no de ahumar, sino de intensificar las tonalidades. Luego tenemos estas dos tonalidades que están dedicadas a la cara. Esta es Playa, que es como el rubor que ella nos presenta en la paleta. Y por último, Celoso. ¿Otro Celoso? No, este es el nombre de su sencillo, Celoso. Y este es el iluminador y está muy bonito, chicas. El que yo me equivoqué y les dije que Loca, que es este. No, este es solamente Loca. Ahí están los swatches, chicas. La verdad que la paleta hizo unos swatches muy, muy lindos. Tart tiene calidad en sus productos. Así que no me sorprendería que me guste mucho esta paleta. Pero bueno, hasta ahí, ¿ustedes qué piensan? La verdad que este, el tono Jamaica, me tiene loca. Este también. Es que ustedes saben que yo soy amante de estos tonos. El dorado, chicas. ¡Wow! Chicas, la verdad es que hizo unos swatches muy buenos. Así que yo me muero por probarla. Ya les acerqué a la cámara y me hice mi cabello para atrás. Y vamos a ver qué resulta de esta paleta. ¡Uy! ¡Qué nervios! ¿Plebes ya miraron? Por cierto, miren, me salió un granito. Ay, pues ni modo. No podía dejar de grabarles, chicas. Sí dije yo, ¡Oh my God! Las plebes van a mirar. ¡El grano! ¡Qué vergüenza! Pero pues es algo normal, chicas. Hablé con mi doctora y mi doctora me dijo, pueden ser dos cosas. Les voy a contar el chisme mientras me maquillo. Lo primero que voy a hacer es aplicar esta... ¡Uy! Les dije, esta plebes estaba bien cremosita. Vamos a ver qué tal pigmenta en el ojo. Les comentaba que le dije a mi doctora, pues lo que me estaba pasando. Ya tiene más o menos un mes, chicas, que me pasa esto. Les cuento que desde que yo inicié mi cambio de alimentación a una dieta cetogénica, de repente me empezó a salir ese granito. Pero no nada más me sale aquí, o sea, me ha salido en toda la boca, me ha salido en esta parte de aquí, acá, en el medio, aquí arriba. Van como cuatro veces que me salen. La primera vez dije, no me preocupe, la verdad, porque son como fuegos, pero no se me revientan, no se me llenan de pus, no nada. O sea, nada más es como que un granito, amanezco con él y en el transcurso del día se me baja la inflamación. Por eso es que la primera vez, pues, no me preocupe ni nada. Me volvió a salir la segunda vez y ahí fue cuando ya le consulté yo a la doctora, la doctora Ilse, que ya se las he mencionado. Vayan a seguirla, chicas. Oigan, stop. Qué bonita sombra, qué bonito pigmenta y qué belleza de sombra. Vean, se aplica tan bonito, chicas. De verdad que, así como se los dije, esto está súper cremosito. Parece como mantequilla a la hora de ponerse y no se hacen rayones ni nada. Vean qué bonito se aplica. Me gustó. Ahora, chicas, voy a estar tomando la tonalidad, amigos, y con esta lo que voy a hacer es empezar como a intensificar esos tonos que tengo puestos. Bueno, pues, les decía que cuando ya consulto con mi doctora, le digo, oye, ¿sabes qué? Mira lo que me está saliendo y no sé qué. De hecho, yo se los comenté, chicas, en mi Instagram. Se los comenté. Les dije, miren, pues, lo que me ha estado saliendo y no sé qué. O sea, recibí comentarios hasta de que mi esposo estaba con otra persona haciéndole, ya saben qué, oral, que a lo mejor me lo había pegado y que no sé qué. Yo la verdad me reí porque, pues, eso es algo que, o sea, era un no, era un negativo. Y mi doctora me dijo, no, lo que te está pasando, me dijo, es que probablemente traes una baja de defensas y eso es debido a tu dieta cetogénica. Dice, cuando alguien empieza un tipo de alimentación como estas, todo tu organismo cambia, todo tu sistema inmunológico también cambia y esa es la primer manera en que se manifiesta. Dice, todos esos cambios se van a manifestar como aftas, dijo, en la boca. Ustedes saben, chicas, que yo me inyecté ácido hialurónico hace un par de meses. Bueno, no un par, sino ya van varios, como unos tres, cuatro. Eso lo hice en julio de este año, sí, en julio. Llevo cuatro meses, chicas, con la inyección de labios. Entonces, cuando a mí me sale ya la segunda vez, pues, sí digo, ah, caray, o sea, ¿qué está sucediendo? Es reacción de mis labios por la inyección que me puse. Cuando me dice la doctora que es por la dieta y que mi baja de defensas, y aunado a eso, chicas, muchas también de ustedes en Instagram empezaron a decir, no, Yoshi, es por baja de defensas, así se te va a manifestar y que no sé qué. Y pues coincidieron sus comentarios con los de mi doctora y yo me quedé tranquila. Les digo, esto me sale en la mañana y ya en el transcurso del día, en la tarde, ya no traigo nada. No se alcanza a reventar ni nada. Oigan, vamos a tomar la tonalidad cabo, la vamos a tener que utilizar. Ya saben, ustedes, yo no soy muy amante de esas tonalidades, pero la tenemos que utilizar. Entonces, le decía, la voy a poner aquí en la esquinita, chicas. Estoy con mucha concentración. Entonces, les decía que, pues, ya me dijeron eso y, bueno, me quedé yo tranquila. De repente, la semana pasada me volvió a suceder lo mismo y ya me empezó a preocupar y ya le dije yo a la doctora Itze, le digo, oye, ¿tú crees que sea por cuestión de los labios? Y me dijo, no, no te preocupes. Ella siguió con que era una baja de defensas. Hasta ahí yo me quedé tranquila. Hoy por la mañana, chicas, volví a amanecer con esa hinchazón, si se dan cuenta, es una inflamación. Y yo le digo a la doctora, oye, ¿sabes qué? Yo me voy a ir a hacer estudios. Le digo, porque ya me entró la perración, plebes. Me entró esa onda de decir, óyeme, ¿por qué me está saliendo? Si es por baja de defensas, digo, también lo tengo que saber para poder actuar y corregir esa onda que me ande pasando, ¿no? Porque, pues, sí, muy flaca, muy flaca, pero tampoco quiero estar enferma. Que en realidad no me siento enferma, chicas, pero, pues, por algo me está sucediendo estas inflamaciones aquí en la boca. Total, que ella me dice, oye, a ver, ¿sabes qué? Mándame una foto, si puedes. Y yo se la mandé. Y cuando le mando la foto, le digo, ¿de verdad no crees que sea como consecuencia de las inyecciones que me puse? A lo que a esto me dice, ¿sabes qué? Este, tócatela, la sientes como muy aguadita, o la sientes con una bolita, o como la sientes. Y ella le dije, no, en una parte sí siento una bolita, pero de la otra parte siento muy aguadito. Entonces, pues, ya no te sabría decir. Ella me dijo, ¿sabes qué? Parece que sí es consecuencia de tus, de las inyecciones de ácido hialurónico. Dice, a veces quedan unas bolitas. Y con el tiempo, una de las reacciones del ácido hialurónico es que se inflamen. Aquí lo único que tienes que hacer es o ir a retirártelo o que te chequen. Me dijo, no, hombre, plebes. Pues yo me quedé así como con cara de, what the fuck, no puede ser, dije. O sea, no, esto nomás me faltaba que me pasara. Yo inmediatamente me comuniqué con la persona que me hizo los labios. Cabe destacar, chicas, que la clínica a la que yo fui tiene excelentes reseñas, es de muy buen prestigio. Por eso es que yo nunca me sentí como con miedo, temor. No, no, yo fui muy confiada. Me comunico con la chica y la chica súper amable me dijo, se te ve un poco de inflamación, ve mañana inmediatamente a la oficina, porque es de dos, me dijo. Se te tiene que revisar en persona porque o se te puede retirar el producto o simplemente se te da algo para la inflamación. Dijo, es normal. Muy pocas veces sucede, pero sí puede suceder. Y lo mismo me dijo la doctora Ilse. Dice, dos de cada cien personas que se inyectan los labios, les sucede eso. Yo, plebes, usando mi lógica, yo decía, no, bueno, pero es que si yo fuera alérgica al ácido hialurónico, eso me hubiera dado desde el principio que me lo puse, no después de casi cuatro meses. Pero no, chicas, eso les puede dar con el tiempo. O sea, después de los meses puede suceder. ¿De qué puede suceder? Puede suceder. Y pues, al parecer, me está sucediendo a mí. Les digo, todavía no sé exactamente si es parte de mi baja de defensas debido a la dieta keto o si viene precisamente de mis labios. Así que el día de mañana yo me voy a lanzar a la clínica a que me hagan una revisión. La doctora me dijo, no es alarmante, no te vas a morir, no pasa nada. Tranquila, me dijo. Eso es una reacción completamente normal, dijo, del ácido hialurónico. Así que tranquila. Así que ahí les paso el dato, chicas. Ya saben ustedes, yo siempre súper transparente para que, pues, se enteren de las cosas que nos pueden pasar. Bueno, ya cambiando de tema, hablando de lo que nos concierne. Qué bonito se aplican las sombras, Clivez. Estoy tan contenta porque últimamente las paletas que he estado comprando, ay, me han salido tan perrísimas de París. Y vean esta. Hay algo que les quiero leer que se me olvidó decirles, que Lele Pons en la página de Tarte tenía una leyenda, un escrito que ella hizo y dice, con todo esto, ustedes podrán crear un look bastante cómodo, se siente natural. No es mucho, pero tampoco tan poquito. Y eso me encantó porque realmente la paleta tiene esa esencia. O sea, es una paleta totalmente de neutrales, de esas paletas que te puedes llevar en tu maleta y puedes hacer varios maquillajes. O sea, tanto súper natural como ya súper ahumado, oscuro. Vean, hasta ahorita vamos así. Y la paleta se ha comportado excelentemente bien, chicas. En esta ocasión, chicas, me voy a ir con Venezuela, que son estas sombras ya con brillitos. Y la voy a aplicar con la brochita para ver qué tal se transfiere. Ustedes... Uuuu, uu, uu, uu. Ustedes saben que estas sombras generalmente se aplican con el dedo porque con el calor de la sombra al tocar el dedo, se difumina bien bonito y se transpasa bien, bien bonito, se transpasa. Es lo mismo, se transfiere, pues. Está muy lindo este color, chicas. Vean, lo voy a poner de este lado. Lo estoy poniendo con una brochita totalmente plana, que son de las mejores que ustedes pueden utilizar. No vayan a utilizar una brocha así súper fluffy con muchos cabellitos porque entonces no se va a transferir la tonalidad, pero para nada. Y ahora me voy a ir con piña colada, que es la tonalidad mucho más clarita que viene en la paleta. Y la voy a posicionar aquí. ¡Ay no, plebes! ¡Qué belleza de sombra! ¡Vean eso! Si se fijan de tan pigmentada que está, ustedes pueden crear bien fácil esta onda del cat crease. ¡Wow! ¡Qué hermosa, plebes! Para serles bien sincera, no esperaba yo que pigmentara de esta manera. Se miraba súper bonita en el swatch, pero que se transfiriera así de bien, no lo esperaba. ¡Wow! ¡Qué hermosa! ¡Me encantó! Chicas, vamos a dejar los ojos de ladito. Vamos a estar haciendo nuestro rostro. Voy a estar utilizando esta cremita que es de la misma marca Tarte. Este es un hidratante. Ustedes saben que yo utilizo muchísimo la cremita de maracuyá, que es para las ojeras y que a mí, la verdad, me ha ayudado muchísimo. Bueno, esta es la primera... ¡Oh! Esta es la primera vez que estoy utilizando este producto. Así de entrada, chicas, se siente como... Se siente como si tuviera silicón. Así. Sí, pero se siente súper fresca. Me recuerda muchísimo a una cremita que es de Neutrogena, que es la Hydro Boost. También se siente súper fresco se siente esto. Chicas, para mis poros estoy utilizando el Porefessional. ¡Oh, my God! ¡El aire se prendió! ¡Apágate! Hace un ruidazo, please, pero tengo calor. Les decía que estoy utilizando el Porefessional de Benefit. Nada más en esta área de aquí lo apliqué y un poquito en la nariz. Y ahora sí me voy a ir directo, directo, directo con la base de maquillaje, chicas. Y les estoy hablando de la Face Tape. Esta ustedes ya la miraron aquí en el canal. Les hice una reseña. Esta base, chicas, es por mucho de las mejores bases que yo he probado hasta el momento. Tiene una cobertura increíble y puedo atreverme a decir que con esta base va a parecer como que tú traes un filtro de Instagram en tu cara. Para todas las personas que tienen su cara grasa, esta es una de las bases que a mí más me ha gustado. Ustedes probablemente se estarán preguntando, Yoshi, ¿y por qué no la vemos en tus tutoriales? Esta base es un tanto pesada, chicas, y yo a veces llego a grabar hasta dos o tres videos por día y siento que no es lo mejor para mí. Pero esta base es de las que yo primero agarro cuando voy a salir a algún evento y que quiero que me dure mi cara súper presentable todo el día. De verdad, es una base, les digo, un poquito pesada, pero realmente te hace un paro, no, no. Chicas, ahora lo que voy a hacer es cubrir esas ojeras y en este evento en el que fui, la muchacha me sugirió una nueva tonalidad del Shape Tape, pero primero quiero que vean eso, plebes, qué hermosura lo que me dieron. Ay, no, esto es completamente yo. Desde que les hice ese haul de productos que me dieron en Tarte, yo les dije, chicas, se lucieron con la tapa que me dieron para mi Shape Tape. Les cuento que este es el tono 34S, es el Medium Sand. Me dijo que este tenía un subtono amarillo que iba a hacer que me resaltara como que tuviera más luminosidad, entonces vamos a estarlo probando. Sí, definitivamente, así de primera instancia, así se mira completamente amarillo, no se mira para nada. El otro que yo utilizo es totalmente neutral, entonces no tiene ni tonalidad rosa ni tonalidad amarilla y a mí me gusta muchísimo, pero ya ahorita probando este, les voy a decir qué tal. Digo, el producto es el mismo, la calidad es la misma, simplemente el subtono. Yo les comentaba, chicas, que en alguna ocasión quise cambiar el tono y me equivoqué, o sea, terminé equivocándome y agarré uno que hacía que mi ojera se mirara completamente gris, bien horrible, no me gustaba. Oigan, sí me gusta, sí me gusta porque definitivamente sí me cubre, me cubre la ojera y eso que no me la corregí, no me corregí para nada y me da esa, esa luz amarilla, vean. Creo que sí me está gustando, pero habrá que ver ya que oxide, lo que tenga que oxidar, que asiente el producto. Bueno, ahorita nos vemos. Chicas, como pueden ver, le bajé la luz a esta cosa para que ustedes puedan como que apreciar mejor. La verdad, me está encantando este tono de Shape Tape Plebes. Me está gustando muchísimo. Ahora, vamos con esta parte que me pone un poco nerviosa y se trata de un polvito. Este es un polvo fijador, es un setting powder. Este no trae color ni nada por el estilo, ustedes saben yo lo especial que soy con estas cosas. Voy a poner un poquito aquí adentro, vean, la tapa trae dos espejos, uno por aquí y otro al abrirlo, ni modo, vamos a utilizar el espejo de este lado y vamos a poner un poco de polvo y lo que voy a hacer es aplicarlo directamente, no con una brocha, chicos, sino con una esponjita que últimamente le estoy copiando esta onda a la muchacha que me maquilló en Sephora y me gustó muchísimo como me quedó. Aquí la técnica es aplicarlo con una esponja que esté totalmente seca, así es como yo descubrí que medio me quedan. Entonces voy a difuminar y asegurarme que no haya ninguna línea marcada y así plebes directamente me voy a ir a ponerlo. Vean, aplasto el producto porque eso era lo que hacía la muchacha, aplastaba el producto muy nice y yo muerta plebes decía, no hombre, esta cosa me va a quedar tan horrible y no plebes me cayó la boca, me lo dejó tan hermoso. Lo voy a bajar un poquitito en esta área porque quiero también que se me mire completamente mate. Estoy sintiendo que sí es un poco reseco, chicas. Y ahora inmediatamente voy a pasar un poco la brochita para tratar de retirar cualquier exceso que haya yo dejado. Y esto también es con mucho cuidado, con mucha delicadeza porque si ustedes hacen así se les van a marcar unos rayones horribles. Eso yo ya lo miré. Bueno, hasta ahorita quiero decirles que va bien. Sí se siente reseco de entrada y no me gusta tanto que se sienta reseco pero bueno, eso ya lo vamos a ver más al ratito para ver cómo reacciona en esta área de mis ojos. Chicas, ahora lo que voy a hacer es aplicarlo en todo mi rostro. Voy a estar utilizando esta brochita que también nos regalaron en Tarte y la voy a estar pasando en mi frente así. Se siente súper suavecita de una manera muy liviana. No quiero mucho peso en mi cara. Chicas, porque si ya de por sí la base la base es pesadita les digo es de alta cobertura como lo pueden ver. Voy a poner para tratar de sellar un poquitito. La piel se mira muy bonita chicas, muy muy linda. Chiquillas del coro ahora nos vamos a ir con la parte de abajo del ojo. Voy a estar poniendo amigos. Ay chicas, me dolió un poquito la ampollita que me salió. Bueno, no es ampolla. La voy a estar poniendo chicas. No lo voy a cerrar por el ojo si se dan cuenta. Bueno, voy a alzar aquí para que ustedes vean con más claridad. No lo voy a cerrar. Nada más es hasta aquí, hasta donde está el lagrimal hacia afuera. Vamos a tratar de difuminar bien ese colorcito. Oigan, yo les tengo una pregunta. Me entró la duda, pero mientras les voy a decir que voy a utilizar Cabo, que es el color más oscuro y voy a estar oscureciendo solamente en la línea de mis pestañas. Bueno, la duda que les quiero externar es, resulta que últimamente he estado mirando mucho que se ponen muy intensas con el tema o con el término pintar. Cuando uno dice oh, es que me estoy pintando, es el término que uno corrientemente utiliza, o sea, es lo más utilizado. me estoy pintando, me voy a pintar, no sé cómo me voy a pintar para ir para fulanita al lugar. Y yo estoy mirando que últimamente se ponen súper intensas con ese tema, sobre todo las maquillistas y hasta las que no son maquillistas, chicas, las que son solamente aprendices, también se ponen súper intensas con ese tema y te tratan de corregir todo el tiempo. No me ha pasado, pero he visto, he visto que corrigen a otras chicas diciéndole no se dice pintar, se dice maquillar. Entonces yo me pongo a pensar, o sea, ¿realmente le vas a dar tanta importancia a un término? Es así de importante. ¿Ustedes qué piensan sobre eso, chicas? Yo la verdad siento que no nos debemos de poner tan intensas. Si a mí se me da la gana de decir, me estoy pintando, me estoy pintando y qué. No estoy ofendiendo a nadie, pero siento que hay personas que se ponen mega intensas con eso. Y chicas, ahora me voy a aplicar las pestañas postizas. Estas pestañas, solamente saco un modelo, chicas, y es muy, muy natural. Siento que si te haces un look súper cargado, no se te van a notar, se pueden notar a simple vista. Tienen los caballitos muy largos, son 3D, tienen un precio, creo, de 12 dólares, si no me equivoco. Y vamos a ver, chicas, la bandita, que es algo en lo que yo siempre me fijo mucho, es muy delgadita. Entonces, desde ahí, creo que sí me están gustando. Porque cuando la bandita es delgada, chicas, batallamos menos, o sea, la sentimos menos, y así podemos cargarlas por mucho más tiempo. Vean, ahí está, ya me la puse. Y sí, como lo imaginé, no se notan así como que tanto, son muy, muy naturales. Así que ahí tienen una opción, 12 dólares, digo, no se me hacen tan caras. Porque si tú les das buen mantenimiento, las tratas bien y demás, te pueden durar muchísimas veces. Chicas, mientras se me está secando la pestaña, voy a aprovechar para hacerme el contorno. Voy a estar utilizando el Huda, Huda, anden, el Huda, el Hula, Hula Bronzer de Benefit. Este me gusta muchísimo. A pesar de que la paleta trae algo para los cachetes, se asemeja más como un rubor. Entonces, como yo quiero tener ese bronceado que no me puede faltar, por eso me estoy adelantando un poquitito para que ustedes miren este proceso. Ya saben ustedes que a mí este paso me encanta hacerlo. No voy a aplicar mucho, solamente un poquitito. Que se note un poquito las sombras, pero sin estar tan cargada. Ahora sí, mis chicas, vamos a probar lo que es el ruborcito. Se llama playa. Lo voy a estar aplicando. El rubor me gusta, la tonalidad me gusta, pero vamos a ver. Sí, definitivo. Me gusta. Ay, huele bien bonito, chicas. Se aplica muy, muy ligero, si se fijan. Se aplica muy bien, chicas. Me está gustando. Chicas, vamos a utilizar ahora el labial. Este labial tiene un precio de 20 dólares. sinceramente a mí los labiales de 20 dólares se me hacen un poquitito ya caritos, así que tienen que ser buenos, aunque yo sé que los labiales de Tarte son buenos, chicas. Este es como un lip gloss, no es mate ni nada. Entonces, vamos a probarla. Tiene como un color rosita. Ay, no me quité el maquillaje, chicas. Se va, se va como a mezclar. Espérenme, déjenme, me lo quito mejor primero. Ok, ahora sí. Se siente bien gruesito, no se siente tan líquido, así que, chicas, procuren siempre tener sus labios bien, bien hidratados, porque si los tienen un poco resecos, les va a doler, porque sí se siente gruesa la textura. No está para nada pegajoso, plebes. No se siente nada, nada pegajoso y me gusta. Y ahora, por último, vamos a sellar ese maquillaje. Lo voy a estar haciendo con este, es el Stay Spray. Este, pues obviamente, es de Tarte. Supuestamente dice que eso te va a mantener el maquillaje fijo por durante 16 horas y que además te lo va a hacer a prueba de todo, de sudor, de lágrimas, de casi que te talles la cara, de todo. Así que, pues está, este me gusta como probarlo todo un día, chicas. ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo probamos o no lo probamos? Y bueno, chicas, después de esto, las dejo con las poses perronas y enseguida nos vamos ya con mis pensamientos finales acerca de esta conexión. Le buenas, pues ahí tienen la colección completa y no nada más vamos a estar hablando de la colección, sino de casi todos los productos que probamos en este video. Vamos a empezar, ¿por qué empezamos? ¿Por cuál empezamos? Obviamente por la protagonista que es la colección de Lele Pons. Chicas, sin duda, no hay mucho que yo les pueda decir acerca de esta paleta. La verdad es que me gustó muchísimo. Ustedes pueden ver el look que yo creé. Siento que esta paleta tiene mucho también de mí. A mí me encantan todos estos colores. Me gusta, ustedes saben, combinar colores locos, pero así como que en mi vida diaria, estos son los colores que predominan en mis maquillajes, son los que me salvan la vida, los que me sacan de apuros así. Rápido, siento que es una paleta que te puedes llevar. Lo único que para mí le falta es una tonalidad vainilla que sea como esta, pero que no tenga brillo. O sea, el brillo es la que me la está fregando. Pero chicas, esta, la piña colada, está increíble. Me encantó. Vean qué belleza de maquillaje, la verdad, no sé por qué sea yo, pero qué belleza de maquillaje. La combinación estuvo perfecta. La aplicación es muy buena, chicas. La difuminación es muy buena. Siento que es una paleta que puede utilizar cualquier persona, tanto principiantes como muy, muy, muy pro. Esta paleta siento que sí se las pudiera yo recomendar para que la traigan ahí en su maletita, en su bolsita, de esas que son to go, así rápido, vámonos, me fui y vas a andar espectacular todo el día. El labial, chicas, el labial me gustó mucho. Es un gloss, pero el gloss, la sensación no es pegajosa y es, ¿cómo les puedo explicar? La textura es gruesa, pero no se siente pesada en los labios, lo cual me encanta porque ustedes saben, miren, con el gloss se pega el pelo. me fastidia eso, me gusta muchísimo, lo puedes utilizar tanto solo como encima de un labial y eso lo hace genial, así que, quizá el precio, chicas, no es para todas, ahí ya es cuestión de ustedes, de su bolsillo, considerar si realmente quieren pagar 20 dólares por esto, es bueno, me gusta, pero les vuelvo a repetir, si es un costo un tantito elevado, pues 20 dólares. Las pestañas, chicas, que venían en esta colección, a decir verdad, no son de mis favoritas, no son feas, no son malas, simplemente no son de mis favoritas porque ustedes saben que a mí las pestañas me gustan que sean mucho más estupidas para que, como yo tengo un ojo grande, necesito una pestaña grande para que se pueda notar, en cambio, estas pestañas son muy muy naturales, creo que me van a gustar más que nada para utilizarlas sin tanto merequetengue ahí en los ojos, más bien un delineado chiquito o quizá ni siquiera un delineado para que se puedan ver, son muy bonitas, me gusta que tienen la línea delgada y no se sienten pesadas pero para nada no las tuve que cortar, el precio me parece bien y pues aquí ya es cuestión de gustos, chicas, les digo a mí me gustan más estupiditas pero ya, si a ustedes les gustan pues genial, cómprenlas. Algo que me gustó muchísimo, chicas, pero que lo tengo que seguir utilizando es la cremita, esta crema hidratante, chicas, para una piel grasa les va a venir genial, me encantó como me quedó la cara, sinceramente, o sea, no es por nada pero me gustó muchísimo cómo la sentí hidratada, yo me acababa de lavar la cara, chicas, y yo la sentí así como que dura, agarrosa y en cuanto me eché esto sentí el cambio, entonces, no dudo que sea un muy buen producto. Ahora, hablemos del polvo, el polvo es algo que sí les quiero mencionar porque, digo, para mí encontrar un polvo que me guste está un poco difícil. El polvo de Tarte, chicas, me gustó muchísimo, siento que es un polvo muy bueno para sellar, que no es pesado, así que para las personas que batallan igual que yo, que se le hacen muchas líneas de expresión marcadas aún con el polvo, siento que este es un polvo bastante bueno. Ahora, tomen en cuenta que este polvo sí se siente que reseca un poco el área, así que lo único que yo les recomiendo es hidratar muy bien la piel antes del maquillaje porque eso va a ser toda la diferencia. El corrector, chicas, me encantó en esta nueva tonalidad, me fascinó, me gusta mucho cómo se me mira, no sé si ustedes miran una diferencia, si es así, díganmelo en comentarios, pero yo en realidad yo sí puedo notar, un poquitito, no mucho, pero sí puedo notar que el subtono amarillo sí como que pum, hace un pum, a diferencia del otro corrector. Y plebes, ya por último, casi por último, este, este lo tengo que utilizar mucho más, pero me gustó cómo se sintió en mi cara y bueno, ni qué decir de la base de maquillaje que es de mis favoritos, ustedes lo pueden ver, vean, se ve la piel radiante, se mira muy bonita, se mira mate, me gustó. La verdad a mí, me gustó, me gustaba y me volvió a gustar. Y mis chicas, para las que se quedaron hasta este momento del video, ¿qué creen? Les voy a estar regalando una paletita, la misma paleta de Lele Pons, es lo único chicas, porque no tengo otra cosa, pero les voy a regalar la paletita, es sorteo internacional y solamente son tres pasos los que ustedes tienen que seguir. número uno, compartir este video en sus redes sociales, número dos, dejarme en un comentario la primer palabra que a ustedes se les venga en mente cuando me miran y número tres, decirme en el mismo comentario desde dónde me están escribiendo y es todo, chicas, así que muchísima suerte a cada una de ustedes que me están mirando en este momento, yo sin nada más que decirle, les mando un besote y nos estamos viendo en el próximo video. Chao, chao.